Ay, Viper, tengo un problema en la escuela con matemáticas. ¿Con matemáticas, Floppy? Sí, no me salen las cuentas. Mirá, yo tengo una canción que te va a ayudar un montón. ¿Qué te parece si la cantamos juntos? ¡Dale! Hoy conté los árboles del parque y son diez. Hoy conté los niños de mi clase de... ¡Veintitrés! Cuento mis crayones de colores y son seis. Hoy conté cuántos hermanos tengo. ¡Uno es! Cuento todas las cosas con los números. Cuento todas las cosas con los números. Cuento en el piano ochenta y ocho teclas. Cuatro son las estaciones de frío y calor. Cuento mis vestidos y son tres para pasear. Hoy conté las nubes y no pude terminar. Cuento todas las cosas con los números. Cuento todas las cosas con los números. ¡Ay, Piper! ¡Ay, Piper! ¡Gracias por ayudarme! ¡Ahora sí! ¡Es muy fácil contar! ¡Qué bueno! Cuento todas las cosas con los números. ¡Cuento todas las cosas con los números. ¡Cuento todas las cosas con los números! Dios hizo los números para contar. ¡Cuenta todas las cosas con los números! ¡Cuento todas las cosas con los números! ¡Cuenta todas las cosas con los números! ¡Suscríbete al canal!